muy buenas a todos gente después de ya hacía dos meses sin subir vídeo hoy les vengo a traer un tutorial bastante bastante corto será de cómo colocar objetos y diferentes obstáculos dentro de vmng lo primero de todo nos vamos a ir a un mapa bastante sencillo para poder explicar todo esto bien y va a ser el grid map bueno gente ya estamos aquí dentro del mapa de grid map y lo primero que tendremos que hacer será obviamente es para uniar aquel obstáculo rampa lo que sea que queramos poner nuestro mundo así que simplemente damos al icono de vehículos esperamos a que cargue nos vamos al final de todo que suele estar al final vale aquí rampa de metal vamos a poner una grande dama es para un niño y nos aparecerá ahora pues ahí está justamente al lado ahora como movemos esta rampa porque claro por ejemplo imagínate que yo la quiero poner no sé pues aquí por ejemplo como la muevo como puedo moverla yo sin tener que utilizar nada tipo control ni nada de esto pues bueno primero f11 abrimos el editor de mundo y ahora tendremos que irnos tendremos que tener seleccionado esta opción de aquí que es básicamente para mover objetos vale igual por defecto tenemos la flecha pero le daremos a esta a move selección importante le damos a la jota para pausar el juego porque si no se nos va a mover mientras se nos va a caer mientras mientras lo movemos y ahora tenemos que hacer clic en este pequeño icono es muy importante que tengamos la cámara en modo de visión libre porque si no no nos saldrá este icono con el que podremos moverlo así que nada tendremos que hacer clic en este icono del juego y nos aparecerán estas tres flechas estas tres flechas lo que nos indica es la dirección a la que podemos mover el objeto también podemos utilizar el cuadrado este de aquí que se pone se pone rosa una vez que le damos vale por ejemplo si yo lo quiero mover la derecha pues simplemente seleccionó la flecha roja y lo muevo arrastró hacia un lado vale y se mueve así de sencillo por ejemplo lo queremos poner aquí en esta zona de aquí pues nada arrastramos ahora arrastramos con la verde y bueno ahora se nos queda aquí como enterrado que tendremos que hacer para girarla si queremos girarla mirando hacia allá no pues le daremos a este icono de aquí que pone rotar y lo mismo según según que zona de de la esfera utilicemos pues se nos rotará un lado por ejemplo ahora cojo el azul y rota hacia la izquierda y ya está se nos rotaría hacia aquel lado volvemos otra vez a hacer clic y por cierto también algo que puede ser que que lo tengan esto de aquí que es como les aparecerá como un imán o algo así pues esto lo tienen que tener todo quitado vale porque por defecto te viene creo que algo no recuerdo lo que era algún imán de aquí que lo que hace es que no lo puedas mover bien así que todo esto de aquí tiene que ir quitado vamos a probar la hora voy a coger el vehículo buenos derrapes por aquí y allá vamos como ven ya tenemos nuestra rampa funcionando perfectamente por ejemplo si queremos poner no sé un piano venga un piano nos poneamos aquí vale perfecto le damos al f11 y ahora yo digo mira quiero poner el piano encima del coche no que caiga encima pues nada jota pausamos el juego hacemos clic en el icono movemos con esta de aquí al azul luego a la roja vemos que esté bien bien centrado ahí podemos levantar un poquito más y ya estaría ahora le damos al f11 salimos a otra vez de allí y ahí caería el piano y bueno también comentar algo bastante curioso y es que si seleccionamos uno de los objetos que tenemos en el mapa ya esponemos como por ejemplo este tubo de aquí vale o cualquier rampa roca árbol cualquier cosa lo seleccionamos aquí a la derecha vale que pone de este static y si lo conseguimos seleccionar de esta forma y le damos al último a la última opción que nos deja de todas esta nos servirá simplemente para para dimensionar la estructura o sea por ejemplo si yo giro esto aquí hacia la izquierda lo que va a hacer es que se ensancha si por ejemplo lo muevo hacia arriba pues se va a ser bastante más alto si lo muevo con el cuadrado del centro pues lo que va a hacer es que va a crecer pero pero todo por igual esto esto no se va a quedar guardado ni nada o sea el mapa volverá a ser como antes y no va a pasar nada si lo guardan ustedes pues sí que sí que rompería un poco el mapa pero bueno y bueno gente eso sería un poco lo que tienen que saber para poder poner objetos en el juego donde ustedes quieran no olviden que me pueden preguntar lo que quieran en la caja de comentarios y también me pueden proponer nuevos tutoriales vale yo los iré trayendo pues pues según pueda y bueno se agradece mucho el apoyo y nos vemos en la próxima chao 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 chao